Torres. Aitor yo creo que es el que está ahora mismo un poquito más feliz. ¿O no, Aitor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás de nuevo? Bueno, pero feliz, entre comillas. Ahora es verdad que hay margen para cambiarlo. Todos los atléticos estamos un poco desanimados por esa primera parte, pero hay que ser optimistas. Entra Javi Serrano. Bueno, ya lo ha hecho la Real con Imanol, ¿no? Se metía en el partido de Tor ahí, esa. Qué importantes son estas jugadas. Se metía en el partido del Atlético de Madrid, pero totalmente. Y luego ya veis cómo la Real no se puede relajar en ningún momento, no se asalta. Y la intenta levantar Cuñer. Está intentando el Atlético de Madrid, la verdad que... Bueno, intentando empatar mal totalmente. Felipe, si alcanza esa pelota, Aritzel recupera a Bersalico, Serrano. Hacia demanda ahí, pero le salió un poquito mordido ese tiro a Mateus Cuña. Félix, yo, Félix ante Rafinha. La tiene Serrano, va a chutar. Estampa. No le está viniendo nada bien quedarse ahí atrás. No. Eso es porque ellos no están... Pero bueno, está claro que ahora también creo que Porto lo va a aprovechar más para intentar darle aire. Corre por la izquierda, Rico. Medina ha optado por... Ha tirado quizá no el pase más acertado. El Atlético de Madrid ya tiene el cuero. Esférico para Alemar. Serrano. Javi Serrano se quiere escapar ahí. Javi Serrano se quiere escapar ahí.